A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Riega, Z, A, Amigo, B, Beso, C, Casa, Ch, Chica, D, Dedo, E, E, Escoba, F, Flor, G, Guante, H, Helado, I, Isla, J, Jugo, K, Kiwi, L, Libro, E, Lluvia, M, Mesa, N, Nariz, Ñ, Niño, O, Hola, P, Pan, Q, U, Queso, R, Ropa, S, Silla, T, Taza, U, Uva, V, Ventana, W, 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 surf x xilófono y yo yo z zapato